muy buenos aquí estamos una vez más después de apenas dos semanitas volvemos a la carga y esta vez tenemos aquí un paquete que la verdad yo no sé qué es me ha llegado de madrid creo que sea que sé lo que lleva dentro pero no estoy del todo seguro así que vamos a hacer un poco de unboxing surprise para mí yo creo que sé lo que lleva y si no pues bueno pues yo que sé lo que sea será como si debe de ser será sí pero por ya tengo que es es duro es tapa dura así que es un libro vale y entonces es el libro a salir a través es el libro de dedicado a los madelman 2050 de david su libán y jose guerrero con una portada del maestro lópez espi y que han publicado los amigos la misma gente que ya publicó el pedazo de obra enciclopédica de los y yo en españa de nuevo esta gente se ha liado y ha hecho un libraco en esta ocasión sólo un volumen pero ya veis que es gordete gordete tapa dura calidad de el lomo es así como como chulo aquí están los personajes principales el malo y el bueno de la película y aquí veis pues la contraportada también de rafael lópez espi y nos dice llegan los madelman 2050 una pequeña colección en cantidad pero grande en ingenio y grados por unos y desconocidos para otros hay un trepidante historia detrás del juguete este volumen obra guía recoge todos sus secretos hasta el mínimo detalle colocándolos en el lugar que les corresponde porque los madelman 2050 lo pueden todo el poder es tuyo vale pues ahí lo tenemos hay que decir que yo estos muñequitos me pillaron ya un pelín tarde y además los veía con perdón muy muy cutres si los comparabas con sus amigos americanos con los y yo veías pues que eran muy básicos con respecto a la definición al detalle que tenían aquellas figuras americanas de hasbro con el tiempo pues los ves o los he visto de otra manera con los he visto con otros ojos y ahora pues me gustaría tener algún blister de hecho en su momento puede conseguir blisters a 20 25 euros y no los quise porque es que no me hacían y ahora pues mira ahora pues igual un día me lío y compro alguno más que nada para tenerlo hay que decir que los madelman 2050 salieron en los 90 en una época ya pues que el juguete de acción pues bueno estaba así así y sobre todo pues la figura de acción español en made in spain era un poquito pues rara avis por supuesto los madelman de toda la vida pues son otro mundo pero bueno estos son los 2050 más pequeñitos de tres pulgadas y cuarto más o menos que eran lo que estaba de moda como los de star wars los de yo que sé los propios de joe los secret wars los superpowers y estos estos de hecho nos llegaron el 89 o por ahí o 90 no sé porque yo ya iba de ya soy mayor pero échémosle un ojo y me enrollaré poco de nuevo nos regalan una pedazo unas pedazos de láminas que son la puerta de contraportada que están súper bien con una calidad de impresión impresionante impresión impresionante muy bien con un papel pues gordete y una pequeña pues un detallito muy interesante muy chulo que no sabía que no me había enterado yo que sé que la mente de las cosas aquí pues todos los logos de los personajes los el papel de nuevo repito que es un papel gordo de calidad un papel brillante un índice fue tremendo y aquí ya pues te hacen una pequeña breve recorrido por la historia de los maderman en este caso pues los maderman de toda la vida con más de 50 años de historia y luego pues su referencia con los conocidos muy bien muy bien y aquí diseños bueno pues y aquí ya publicidades de la época o pegatinas pues los buenos los malos aquí están pues las fichas de los personajes por delante por detrás los vehículos y aquí ya desgranando supongo pues cada personaje como era el blister todos los accesorios la ficha que ya van detrás y aquí pues varias imágenes del mismo muñeco pues eso en varias posiciones y posando para la prensa y exacto y aquí otro nuevo perfil otra nueva ficha con lo mismo el blister el muñeco suelto los accesorios la ficha trasera y aquí pues varias poses y posturas de los personajes molde muy guapo muy bueno yo soy muy de libros la verdad ya que no puedo conseguir las colecciones enteras de muñecos pues al menos pilló los libros y los tengo pues eso y la gente está pues hace un trabajo de narices hace unos libros pues muy completos y como me gustan a mí pues mucho detalle mucha foto con contextos explicativos sin comerse la olla con muchas historias sino que van al grano como el clerasil esto ya son los malotes los reptiles no sé qué voy pasando por aquí ya bueno y aquí ya los vehículos ahí está pues lo mismo no exacto la caja del vehículo el vehículo suelto alguna foto detalle el blister desde todos los lados la trasera lateral aquí ya de nuevo la nave posando en varias posturas hay que decir que estos muñecos como los masters como los superpowers como tantos otros traían un cómic que también han añadido a este pedazo de libro para que en un libro se tenga todo y más si no está en este libro es que no existe prácticamente el super equipo bla 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 esta es la base de los de los maderman 2050 ahí está volve bueno voy pasando pues por aquí deben de aparecer también los cómics si no recuerdo mal hubo dos o tres personajes de esto yo no sabía que habían habido tantos cuantos muñecajos hubo dos series por lo que veo mira ves además además de ver se aprende bueno por aquí ya más bichos más bichos más naves más naves en la colección completa son unos cuantos la verdad llevamos ya 150 páginas por aquí salen a ver a ver qué hay aquí que te explican aquí fuerza magnetrón es verdad tenían los muñecos estos tenían por dentro creo que era un imán que cuando se acercaban un al otro la cabeza de los malos giraba y entonces mostraba su verdadera cara de reptilo de bicho malo y entonces pues eran eran descubiertos y por aquí pues de maderman a maderman diferentes esculpidos dice cambios similitudes con los maderman del espacio diferentes caras de de los maderman de la época los clásicos con los respectivos parecidos a los maderman 2050 el señor con barba este otro el otro y el de la moto molde molde muy bien la utilización de moldes bueno pues como siempre se intenta en estos casos puedes aprovechar y reducir costes aprovechando pues piezas de un juguete para meterlo en otro bueno parecidos y tal muy bien bueno pues ya veis que es un libro súper completo y súper súper potente no quiero hacerlo mucho porque esto es mejor que lo comeréis y lo saborees vosotros aquí una entrevista o vale aquí hay imágenes de los prototipos tanto de los cascos como de las naves como de los accesorios y demás cosas y por aquí aparece pues una explicación a los mini cómics con láminas originales de aureli bebía creo que este señor era amigo perdón era el padre de un amigo mío que ha fallecido este 2022 y que se ha dado igual desde aquí pues mira el pequeño homenaje que le hago a aurelio bebía padre y aurelio bebía hijo bueno pues aquí están los cómics que en total veo que fueron 5 y aquí están pues eso cada uno de los cómics por supuesto la imagen era mucho más pequeñita era más más tamaño así chiquitín como el muñeco y aquí están pues todos los cómics editados además pues de varios los bocetos o páginas sin sin colorear bueno pues esta gente se la curra esta gente ha hecho los deberes y aquí pues más el catálogo de xin bueno como veis no sé está impresionante esto está impresionante y se ha de mirar pues o sea de mirar con calma y se ha de investigar esto y se ha de estudiar más tarifa de precios seguro que también aparecen por aquí recortes de mira de otros países creo que esto es de publicidad griega aquí está la publicidad griega creo que es también aparecerán recortes de usted yo que sé de periódicos de de catálogos de juguetes del corte inglés bueno todo 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 lo que se puede esperar de un trabajo pues profundo sobre 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 una saga de juguetes y que bueno si os interesa creo que aún lo podéis comprar entrando en y yo en españa punto blogspot punto es algo así así que nada yo yo ya lo tengo ya veis aquí todas las patentes o sea un trabajo de investigación láminas bueno 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 el making of de de las láminas que son la portada o contra portada fotogramas de los anuncios de televisión bueno bueno una auténtica una auténtica burrada del libro una pasada una pasada qué qué bueno que además ha llegado muy rápido ha salido muy rápido desde el momento en que se se habló de su aparición de su publicación pues ha sido apenas unos meses y por fin lo tenemos aquí así que estoy súper satisfecho de esta compra repito no eran unos muñecos que me gustaban con el tiempo les he cogido pues cariño y me han hecho gracia y tener un libro de cualquier colección de juguetes tan y tan completo como éste para mí es un placer y una obligación nada más otro día volvemos con otro vídeo y con más cositas bolonas para enseñaros salud y sed felices